Los acontecimientos de Ucrania y la anexión rusa de Crimea están cambiando las reglas del juego en el ajedrez internacional. Los países más industrializados, Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá e Italia, decidieron apartar a Rusia del llamado G8. Rusia afirmaron no puede seguir perteneciendo a este grupo si continúa vulnerando la soberanía nacional de Ucrania. Por ello, Moscú no asistirá a la próxima cita del grupo que pasará a llamarse G7 y se verá en junio en Bruselas y no en Sochi como estaba previsto. El presidente Barack Obama afirmó que Estados Unidos y Europa se unieron en la imposición de sanciones que traerían consecuencias significativas para la economía rusa. Hasta ahora, la percepción de la dependencia europea del comercio de Rusia ha llevado a suponer que es poco probable que se tomen sanciones significativas. Y es que Rusia, además del alto comercio con Europa, es el principal proveedor energético para esta zona. El gobierno de Moscú no parece tener intención de cambiar su posición sobre Crimea, sino que además ha abierto la posibilidad de una intervención de apoyo a los rusos en Moldavia o en las repúblicas del Mar Báltico. Asimismo, la decisión de apartar a Rusia del G8 y la aplicación de sanciones económicas, más que un castigo, puede abrir a Moscú la posibilidad de encontrar nuevos aliados económicos. Rusia cuenta con simpatizantes económicos como China, el mayor comprador de armas rusas y dependiente de su energía, con quien podría expandir su área de influencia. Su posición estratégica, su alto contenido de combustibles y su cercanía con exrepúblicas soviéticas, como Kazajstán, Bielorrusia, Turkmenistán y Armenia, con quienes conforman la unión aduanera, también son factor en su liderazgo económico. Además, Rusia es parte del bloque de los países llamados BRICS, conformados también por Brasil, India, China y Sudáfrica. Los analistas consideran que estamos ante la presencia del inicio de una nueva guerra fría, donde el comercio, más que las armas, serán las cartas que se juegan sobre la mesa. Esto fue Vértigo Mundial. 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 Gracias.